¿Qué pasa, mi gente linda, bonita, preciosa de YouTube? Aquí estamos en otro vídeo más, en este caso reaccionamos al nuevo temita que sacó Sweet M hace más o menos una semanita y media, pero que no he traído porque no me había enterado, ¿vale? O sea, no me había enterado, lo siento. El caso es que la canción se llama Álbum de Fotos y pone Hashtag Ikigai Primera Fase. No sé qué significa eso, pero algo tocho debe significar, ¿vale? Así que sin mucho más que añadir, recuerda suscribirte si te gusta, ¿vale? Muy importante suscribirte si te gusta y si no te gusta, pues, oye, ponme en los comentarios el por qué, ¿vale? Una vez dicho esto, vamos a reaccionar a Álbum de Fotos de Sweet M. A ver qué tal. La cantera. Oye, mandenme unas camisetas, ¿no? De la cantera. ¿Qué pasa? Yo quiero unas camisetas frescas de esas. A ver, a ver, que vaya yo luciendo ahí a mi gente de la cantera por aquí por Extremadura, tío. Uy. Cuidado con el vídeo, ¿eh? Cuidado con el vídeo. Va a ser un tema triste. Voy a llorar. No quiero llorar, ¿vale? No quiero llorar. Por favor. Va a ser duro, va a ser duro, ¿no? Cojo el álbum de fotos recién encuadrado. Muevo las páginas, huele a nuevo y a intacto. Paso la mano por la portada siendo feliz. Voy a poner la primera foto que nos sacamos. La del viaje a ninguna parte. Descubriendo nuevos horizontes. ¿Te acuerdas de aquel viaje? En el único sitio de Europa donde es legal colocarse. Haciendo de las nuestras más salvajes. Londres, ¿no? Londres, si no me confundo. Y al día siguiente estaba muerto hasta que vi tu cuerpo salir de la ducha. Creo que sentí algo que no había sentido nunca. No te puedo parar de mirar, pero tranquila. No es tu culpa. Esta sensación se oculta en esta foto. Voy a llorar, cabrón. Voy a llorar, cabrón. Voy a llorar, cabrón. Joder. Estos temas a mí es que me llenan mucho, tío. Pues son cosas que yo también siento y que, joder, inevitablemente te chocan, ¿no? Te dan ahí en el pechamen. La foto es la que te abrazo y ya llevamos juntos más de un año. Nunca me he sentido tan respaldado, pero me duele que se empiece a hacer costumbre esto de mirarnos. Yo me levanto y voy al trabajo y ella se levanta al cabo un rato y me ve llegar todo rayado. Se ve en esta foto que he colocado, la cuarta que nos sacamos. Hoy nos hemos reído hablando de casarnos. Cojo el álbum de foto un poco desgastado, muevo las páginas y se lo enseño ilusionado. Nunca me había llenado tanto verla sonreír y me promete sacar una foto antes de acostarnos. Pero en esa foto hay un dibujo porque estamos discutiendo y cuando la sacó me tachó de negro. Dijimos que no, pero al final sí la hemos puesto como promesa para no volver a hacerlo. Pero hay promesas frágiles, situaciones difíciles, momentos cortos en los que decides. Hay cosas que un álbum de fotos no impida y los sientos que no valen, hay excusas que no sirven. Tenemos otra graciosa en el cine de hace poco, fumando dentro de la sala porque estamos solos. Cuando hemos salido me he puesto como una moto porque se han cruzado tres tontos y uno le ha guiñado un ojo. Pero hay momentos en los que pasan... Eh... cabrón, menudo tema. Cabrón, menudo tema. Es una puta historia, tío. Ya me avisó. Ya me avisó por WhatsApp y me dijo... Bro, estoy intentando hacer cositas nuevas. Vas a flipar, tal. Efectivamente. O sea, efectivamente, qué cabrón es, tío. Qué cabrón, qué bueno, tío. Dos cosas al mismo tiempo, pero una no la ves. En este caso yo solo vi el guiño de él, pero ella le sonrió, aunque de eso me enteré después de pegarle. Y unas cuantas horas más tarde me hicieron otra foto en comisaría después de arrestarme. Que ni guardo ni quiero guardarme porque no fue la primera que la cago por actuar sin pensar antes. Y no voy a llorarte la octava porque en esa ni salgo. Sale ella de fiesta con otro jambo y para nada la estaba vigilando. La acabo de ver en la historia de él antes de subir a escenario. Que yo no lloro, yo canto. Subo y me desangro, me lo parto y cuando bajo me doy cuenta de que nunca más vas a... Qué grande el SDLH, ¿eh? Con la camiseta de Slowly, por cierto. Estar a mi lado y por eso la he imprimido y también me la he guardado. Y ahora estoy en casa sola recibiendo mensajes de chicas a todas horas. Pero escribo porque me odias y no quiero responder a nadie. Quiero que me respondas, pero ya no. Porque ya ni a mí me hablo, ni cojo las llamadas, ni llamo. Me he encerrado en estas cuatro paredes de mi tarro. Y me estoy gastando, me estoy matando, me estoy... Cojo el álbum de fotos lleno de polvo oxidado. Muevo la... Dios, qué tema más serio, cabrón. Páginas rápidas hasta el último espacio que estaba en blanco. Hasta que con mi sangre... Lo siento si no estoy diciendo muchas cosas. Estoy disfrutando, ¿ok? Estoy disfrutando. Lo siento. Cojo el álbum de fotos lleno de polvo oxidado. Muevo la página rápida hasta el último espacio que estaba en blanco. Hasta que con mi sangre escribí... Esto va por mí, voy a quemaros. Enfermera, por favor, ha dicho. Y efectivamente... Ha muerto. ¿Escucháis el sonido? Buah, chaval. Estreno oficial de Ikigai el 25 del 5 de 2023. Eeeh... Gente... Señor Temita, ¿eh? Señor Temita, serio. Lo he disfrutado un montón. Me ha emocionado un poquito. Me ha resultado bonito. A la par que triste, lógicamente. Pero... Pero un señor Temita, tío. Me ha gustado bastante. Bastante, bastante, diría. Nos vemos. T Ёl T